Miro hacia arriba y levanto mi voz Veo las estrellas que hay en derredor Comienzo a pensar Aunque yo escribiera mi mejor canción Si no tengo letras que hablen de tu amor Vano es repetir Ni el mejor poeta o el gran escritor Pueden declarar lo que eres para mí Me faltarían palabras Me faltarían palabras que yo no diría Faltarían palabras que yo no diría Para llegar a entender lo que eres para mí Solo tú Jesús Miro hacia arriba y levanto mi voz Veo las estrellas que hay en derredor Miro hacia arriba y levanto mi voz 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 Faltarían palabras que yo no diría, faltarían palabras que yo no diría, para llegar a entender lo que eres para mí.